Cuando pienso en ti, por la mañana, me pregunto qué hace falta y creo que casi nada. Un poco de comunicación, una cosa de nada, una cosa de nada. Cuando pienso en ti, de madrugada, el insomnio me sabe bien, pues aún huele a ti mi almohada. Y es que contigo yo soy feliz, musa anhelada. Ven junto a mí, amor de todos los días, te regalo mi canción. No es que hace falta tu armonía a mí, y a mi corazón, ven junto a mí. Inventarás tú los días y yo traeré el amor como hay de besos. Soplaré como quieras que seas serén. Buenas noches. Buenas. ¿Están empezando hoy, muñeca? Sí. ¿Se desean tomar los señores? Pero si es nuevecita. Hasta la forma de hablarte de lata, muñequita, te acabo de empezar. Canelita pura. Canelita y miel y sabor. Esto sí es una mujer de verdad. Y parece una fiera. Te invitamos a que te sientas con nosotros a beber, mamita. No quiero. Es una pichoncita, Graciano. Voy a pedir lo que quieras. Ay, con una mujer así como tú, mi amor, yo me gasto el sueldo completito en una semana. Bueno, dígame de una vez que desean tomar, ¿qué quieren? Bueno, vale, pero siéntate con nosotros. Conversemos. Vamos a conocernos. No me quiero asentar y dígame lo que quieras. Lo único que queremos por ahora eres tú. Siéntate. Si no me dice que quieren, yo me voy. Uy. Pero qué carácter tiene esta niña, ¿ah? Y este es de las bravas. Y tiene el carácter fuerte la muñequita, ¿no? ¿Y usted qué se imaginó? Sí me gustan las mujeres. Valientes, dispuestas a todo. ¿Y a ti cómo te gustan los hombres? Mejor me lo pregunto. Ay, mi amor, con una mujer así como tú, me divorcio enseguida. ¿Están bien atendidos los señores? No mucho. Bueno, lo que pasa es que está nueva aquí y no se quiere sentar con nosotros. Siéntate con ellos. Así hacemos nosotros. Lo que pasa es que tengo una hora aquí parada para saber qué quieren tomar los señores y no me quieren decir nada. Lo que hacía es puro molestarte. No te estamos molestando, muchacha. Sencillamente estamos celebrando lo bonita que eres. Pero tú no aceptas nuestros piropos. Siéntate, siéntate con ellos un momento. ¿Y quién va a traer lo que pidas? Tú misma. Los atiendes a ellos, vas a otros clientes, regresas un momento. Así se te va en la noche sin que te des cuenta. Siéntate. Cualquier cosa, me llamas. ¿Está bien? Sí. Buena. ¿Puedo sentarme? Ay, claro que sí, mi amor. No faltaba más. Siéntate. Bueno, ¿y por qué ahora están callados? Bueno. ¿No quieres conversar o no conversa? Bueno, es que nadie me va a invitar un trago. ¿Y ustedes qué les pasó? Bueno, ¿y no me van a brindar nada? Ay, ya vas a empezar a pedir y a fastidiar. Ay, pero ¿qué te cuesta brindarme algo? Pues, sí. Ustedes son tan amables que le van a brindar algo, ¿verdad que sí? Pero es la que mandas aquí, mi reina. Si quieres, invita a tus otras compañeras. Aquí hay suficiente dinero para ti. No, no hace falta. Con que le brinden a Patricia, yo me conformo. Entonces, Patricia, búscate unos tragos, pues. Whisky. Lógico. Ay, 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 ay. Bueno, yo... Vuelve un momentico al baño y a ver. ¿Usted qué? ¿Ahora se va a quedar callado, ¿verdad? Te voy a decir algo que te mereces. Dígame, pues. Todo, todo, todo lo tienes muy lindo. Tu cabello, tu boca, tu nariz, tu mano. Pero principalmente los ojos. Qué lindos ojos tienes. Muchas gracias. Cuando uno está frente a una muchacha como tú, tiene que ser galante. Quédese tranquilo, por favor. ¿A quién buscas? A Patricia. Se está demorando mucho. Yo voy a ver qué le pasó. Mira, Vale. ¿Qué pasó con la muñequita? Ya viene, se paró por un momento. Patricia, ¿qué te pasó? Nada, ya voy con los whiskies. Mira, Gilda, tienes que tomar con ellos, ¿ok? No, yo no. ¿Cómo que no? ¿Y si te metes en un problema? Si yo no quiero tomar, ¿por qué tengo que hacerlo? Mira, Gilda, no los desprecies. Ay, ya sé. Haz que tomas y cuando ellos no se den cuenta, lo echas debajo de la mesa. ¿Entendiste? Ay, no sé, chica. ¿Y si se dan cuenta de lo que estoy haciendo? Pero eso es lo que tienes que procurar, que no se den cuenta de lo que estás haciendo. Vamos, pues. Toma. Ah. Ah, eso sí está bien. Ahora sí. No, yo tengo que atender a otro cliente. Bueno, vale. ¿Ahora te puedes sentar un momentico aquí con nosotros? Claro. Anda, Gilda. Ande, Gilda. Ande, Gilda. Sí. Con esta preciosura voy a brindar yo. No, gracias. Yo no tomo. ¿Por qué no? Porque nunca he tomado. Mira, niña, y... Tú eres de aquí. Digo, no, digo. ¿De aquí de Caracas? Sí, claro. Sí, claro. Podrías estar en un lugar mejor que este. Pero ¿por qué eres tan alisca? Porque hay mucha gente. ¿Solo por eso? Por supuesto. Oye, pero entonces vámonos a un otro sitio. O un sitio donde estemos solos. ¿Comprendes? Aquí hay mucho dinero. Te puedo dar todo lo que tú quieras. Incluso más. ¿Qué dices? Hace que... Entonces, ¿te vienes conmigo? Me diré mejor que cuáles su dinero. Pero, bueno, si es porque pienses que Sulema no te va a dar permiso, por eso no hay ningún problema. Déjalo de mi cuenta. Mire, señor, ¿por qué usted mejor no se ovea de eso? Porque yo... Mire, señor, déjame que yo le diga una cosa. Yo no estoy obligada a salir con usted si no quiero. Yo tampoco estoy obligada a oír proposiciones que me molestan. Mire, yo estoy aquí para servirle a la gente nada más. Si a usted eso le parece bien, ok. No hay ningún problema. Pero si no, no me importa. Y si usted quiere, vaya con las quejas a la señora Sulema, porque a mí no me interesa. A mí lo que me parece es que te equivocaste de lugar. Esto es un bar. Esto está muy lejos de ser un convento. Ni nada que se parezca. Eso lo sé mejor que usted. Mira, cuando se tiene dinero, se le atiende bien a la gente. A mí me sobra el dinero y me sobran las mujeres que me atiendan bien. Dame, Teresa. Conmigo. Ven acá, por favor. ¿Qué quieres conmigo? Porque te veo acompañado. Ven acá. Tú sí eres amable y cariñosa. Y quiero que le muestres a esta nueva cómo se bate el pobre. Mira, es mejor que dejes a ti de tranquila. No te metas en esto. Tú estás con mi compañero. Pero es que yo quiero que... Siéntate. Tú no quieres nada. Bueno, 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 bueno. A mí no me gusta meterme con los clientes de mi compañero. Me agrada que respeten lo mío y así yo respeto lo ajeno. Tú, por mí te puedes quedar con él y con una tripulación completa si es que él la traje. Ven, siéntate. Ella está contigo. Ah, es como que si no estuviese. Ven, siéntate. No, 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 mira. Mejor vamos a hacer una cosa. Vente conmigo, ¿sí? Pero... Vente, chico. ¿Qué te dijo? Vente conmigo, ven. Camila. Madre linda. Yo creo que lo peor que hiciste fue venir a trabajar a este lugar. Vas a tener muchos inconvenientes. Tú tienes que soportarle las impertinencias a tus clientes, ¿ah? No, claro que no, pero ya te dije que hay que tratarlos conmigo con mucho aparto, Gilda. A veces la franqueza hace más daño que beneficio. Este lugar me da. Me da la reposinancia. Yo creo que tú tienes razón, Lidia. Te lo amas para mí. Yo creo que duré mucho tiempo en este lugar. Ándale. Eso, eso, eso. Te quiero hablar con Gilda. ¿Así? ¿Qué pasó? A ver. Dígame, señora. ¿Qué está sucediendo allí? ¿Con qué? ¿Con tu cliente? ¿No está muy contento, digamos? ¿Qué quiere que haga yo? ¿Qué hace? ¿Es que me interesa en tu lugar? La prefirió a ella. Si es así, ¿quiere decir que tú lo estás alternando bien? Mija, señora, si lo hice mal, lo siento. Y si usted quiere, puedo dejar este trabajito ya. Ay, pero bueno, no sea susceptible, niña. No te he dicho que te vayas ni nada de eso. Simplemente que te fijes en lo que hacen las demás. En lo que yo te dije que hicieras, mi amor. Tranquila. No te dejo, yo tengo que ir a cantar, ¿ok? Señora Suleyman, acuérdese, si lo tengo que decir sobre la oportunidad que me va a dar de cantar. Ya veremos, señora. Ay, espera, espera, que vamos a hablar con Gilda. Bueno, vale, está bien. ¿Qué pasa, Gilda? Que no soporto ese hombre tan impertinente. Ay, no le pares, esos tipos lo que vienen aquí es a perder el tiempo y el dinero. Y todos se acostumbran a nosotros. Ay, mira, esos tipos se las tiran de hombresotes y en su casa esconden el rabo entre las piernas. Quieren ser más hombres que los otros. Ay, yo creo que para acá no viene a hombres de eso. Así viene. Ya para allá, a tu derecha. Este que está allá es un hombre decente. Escucha, hermano mío, no toques ese disco que me trae una pena, una angustia infinita. No toques ese disco que dice tantas cosas. Mira, mamita, tú no vas a ningún lado, no te quedas aquí conmigo. Hay que ver que tú sí eres boba, Gilda. A una recién llegada como tú no se le presenta tantas oportunidades como la que te han llegado botellín. ¿Será que está enamorada? Ay, a lo mejor sí. Como es una recién llegada, pues casi ni habla. Dicen que las mujeres calladas son más ardientes que las que hablan mucho. Con permiso, yo mejor los dejo. No te das. Tú me gustas. Suélteme. Bueno, 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 te dejo para ver si a sola la puedes suavizar. Permiso. Mira, le estoy diciendo por las buenas que me suelte. Y yo te digo que no. Suélteme. Deje de molestarme. Suélteme. No vas a ningún lado. Tú te quedas aquí conmigo. ¡Suélteme! Ah, de manera que tienes la mano rápida, ¿no? Eso no me gusta. ¡Dios, sí! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! No me importa ninguna de ellas. A mí la que me gusta es esta. Sí, pero bueno, mi amor. Esta es la que yo escogí con la que me va a quedar. Pero bueno, mi amor. ¡Pero tú! ¡Ella es nueva, Manny! ¡Ella es nueva! ¡Ella es nueva! ¡Ella es nueva! ¡Ella es nueva! ¡Tú no te metas! ¡Véjala! ¡La dejes! ¡Quién me lo ordena! John, ¿me ves? Ya está. Ya está, Elías. Por favor, tranquilízate. Por favor, me van a perjudicar el negocio. Mira, amigo, quédate con las demás. Mi amor, mira, con Carmen Teresa. ¡Ella es la que me gusta! ¡Vuelta! ¡Ay! ¡Ay, ya, Elías! Por favor, mi amor. Tranquilízate, mire. Mi amor, mira, me va a hacer el negocio con lo más perjudicar. Mira, él no está solo, ¿viste? ¡Ay, Dios mío! ¡Es tormento! Para ti también hay, ¿oíste? ¡No! ¡Ya está bien! 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 ¡No estoy muriendo! ¡No me voy a morir! ¡No me voy a morir! Tranquilízate, que te vas a enfermar de tu medio. ¡Ven acá! ¿Quieres una pastilla? ¡Ay, sí! ¡Si la necesito, me estoy muriendo! ¡No me voy a morir! ¡No me voy a morir! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Tranquila! ¡Ya! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Ay, gracias! ¡Ay! Gracias, les doy yo por defenderme a favor mío. Mucho gusto. Mucho gusto. Mi nombre es Elías Zamora. Yo lo que no entiendo es cómo una muchacha tan joven como tú va a estar trabajando en un sitio como este. Porque necesito dinero. No, pero hay otro lugar que te lo puedes ganar también. Así yo tenía muy mala suerte en la vida. Es la primera vez que entras a un sitio como este. Sí, aunque anteriormente trabajé en la calle cargar un termo con café, vendí periódicos y también trabajé como cilindra. Sí. Bueno, aquí el ambiente es muy alegre y rueda el dinero. Pero también rueda el peligro. Bueno, ahora me te voy a conformar. ¿Qué quieres que haga? Claro. Entiendo. Y dime una cosa, Yilda. ¿Cómo viniste a dar aquí? Por medio de una amiga. Ya te voy a decir cuál es. La que está hablando en la barra con Lucina. Así que ella es la culpable, ¿no? No, no, ella no es la culpable. Lo que pasa es que yo insistí tanto que el apuro no pudo ser más nada sino que traerme. Y aquí me quedaré mientras que consiga algo mejor. Yo no voy a dejar mi trabajo porque ese fastidioso me estaba molestando. Al menos que su problema de decir otra cosa por el conveniente de su vida. Dime sinceramente. ¿A ti te gusta esto? No es cuestión de gusto, sino que no hace falta dinero. Y además, yo me preocupé poco por estudiar en la vida. ¿Qué quieres que haga? Yo me tengo que conformar con esto. Claro, entiendo. Entonces, planificando cómo vengarte del hombre que te molestó, Tilda. Mira, Carmen, interésame el favor. Carmen, Teresa, Carmen, voy. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? ¿Te das cuenta de lo que es este lugar? Este sitio no es para ti. Tú no eres muchacha para estar en este lugar. Bueno, pero esta noche quiero que estés a mi lado, que te quede aquí para conversar porque me agrada mucho tu presencia. Y te prometo que no te voy a faltar al respeto. gracias. ¿Quieres tomar algo? No, yo no bebo. Bueno, pero pide lo que tú quieras, de verdad. No, ya te dije que no bebo. Bueno, está bien, sí, no es obligado. Voy a pedir para los dos, ¿ok? Zulema. Zulema. ¿Para qué le llamas a ella? Tranquila, tranquila. Zulema, por favor, ven un momento, mi amor. Tranquila. Dime, ¿qué quieres, Díaz? Mi amor, hoy es un día especial, es un momento especial y quiero una bebida especial. Y por favor, que me cambie en esta champaña por una champaña importada, de la mejor, de la mejor que tengas aquí, Zulema. Por supuesto, querido, lo que tú quieras. ¿Por qué te hizo tan caro? Bueno, porque la ocasión lo amerito. Y siempre acostumbra hacerlo. Cuando en ocasiones es especial y la persona se lo merece. Usted es tan diferente al hombre que quise gustar conmigo. Es que tienes que entender algo, Yilda. No todas las personas que vienen para acá son personas de buenos principios. Bueno, pero vamos a brindar. Brindemos porque la champaña se va a calentar y hay que tomársela. No, no, no insisto porque yo no bebo. Ah, está bien, está bien, no es obligado. Voy a brindar yo por los dos. ¿Qué te parece? ¿Por ti o por mí? ¿Cuál de las dos? Esta. Esta. Sí. En tu nombre, muchacha bonita. No me diga eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Me recuerda a un mal momento. No, no, está bien, está bien. Disculpa. Tú sabes que esta bebida es traicionera, ¿no? ¿En serio? Sí, sí, de verdad, es traicionera. esta bebida tú te la tomas. Ajá. Pasa a tu interior. Luego se sube a la cabeza y por último tra, 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 empieza a dar prospiro. ¿Y hay mucho peligro que se suba? Sí, bueno, no, no sé, no sé, de verdad que no sé. De todas maneras, vamos a brindar en primer lugar por el amor, en segundo lugar por la salud y en tercer lugar porque te vaya muy bien en este lugar que escogiste para trabajar. Ay, se lo va a cantar. No queda nada solo los recuerdos de mi vida pasada y la sensación de no tenerte porque estoy de ti separada. Usted es mi amigo de ella. ¿Se puede decir que somos buenos? Canta bien bonito, ¿verdad? ¿Tú no canta? Pues claro, yo también. ¿Sí? Ajá. ¿Y para cuándo ese debut? Mira, yo le dije a la señora Zulema que me diera la oportunidad de hacerlo, pero todavía no me ha dicho nada. Bueno, yo espero estar presente el día que cante en tu primera vez. hoy vuelvo con sueños a la vida. ¿Tú has probado la bebida? ¿Te das cuenta que no sabes nada de la vida? Bueno, poco a poco voy aprendiendo. Childa, vete de aquí. Este es un sitio para ti. Para usted parece que lo es, ¿no? Bueno, porque yo soy un hombre corrido, pero tú no. apenas abres los ojos a la vida. Yo quiero que hoy, a partir de este momento, te consideres tu amigo, tu amigo muy sincero. ¿Tan pronto ya quieres ser mi amigo? Sí, que la amistad verdadera nace como el amor. ¿Sabes qué? Te voy a buscar un trabajo mejor que... Bueno, si lo consigue, yo me voy aquí. ¿Por qué no te vas ahora, mija? Necesito el dinero para ayudar en mi casa, ¿entiendes? Childa, si es cuestión de dinero, yo te lo doy ahorita. No, no, yo no acepto dinero de una persona desconocida. No lo acepto. El dinero que te ofrezco es en calidad de préstamo, Childa. Tú me lo devuelves cuando puedas. Por favor, no vuelvas mañana. Mira, cuando yo tenga otro trabajito yo dejo este, pero por el momento no sé. Está bien. Está bien, veo que pierdo mi tiempo contigo. Así que tengo que irme. ¿Tan pronto? Sí, que hoy me quedé más que de costumbre. Además, no voy a seguir hablando contigo de lo mismo. Tienes mucha pureza de alma aún, pero si sigues aquí dudo que la conserves. Que te vaya bien, Childa. Buenas noches. Que tengas mucha, pero mucha suerte. Entonces ya no tienes ninguna necesidad de seguir. Yo creo que sí. Creo que conquistaste a Lía Zamora. Y tienes suerte porque es lo mejorcito que viene aquí. Me di cuenta, pero él quiere ponerme su voluntad. ¿Te estuvo aconsejando? Ajá. Que este enmiendo no era más adecuado para mí, que si esto, que si lo otro, tú sabes. lo conquistaste. Ay, chica, no es tontería. Elías, es tu suerte. ¿Y si te ofreces matrimonio? No, no, eso no va a ser posible. ¿No te gusta él? ¿Qué pasa, Alicia? Que, que yo sé casar. Cuando pienso en ti por la mañana me pregunto qué hace falta y creo que casi nada un poco de comunicación una cosa de nada. una cosa de nada cuando pienso en ti de madrugada que el insomnio me sabe bien pues aún huele a ti mi almohada y es que contigo yo soy feliz musa anhelada. Ven junto a mí amor de todos los días te regalo mi canción pues le hace falta tu armonía a mí y a mi corazón ven junto a mí inventarás tú los días y yo traeré el amor como aire de peces y soplaré como quieras que sea serén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.